Nosotros estamos unidos, estamos organizados en comunidad. Para nosotros, si quedamos aquí, sí tenemos futuro por nuestra familia. Pero si salimos, no tenemos futuro. No vivimos en una ciudad, vivimos aquí en Cervo. Yo no tengo ninguna universidad, yo no tengo ningún estudio. Por eso, pobre Camilón Vistaza. Lo que está pasando en los gobiernos ahorita no debe ser sobrevolando el cómper, porque no es tiempo de guerra. Nosotros no queremos salir, aquí vivimos todo. Cervo Camilón Vistaza Y no queremos salir. Cervo Camilón Vistaza Cervo Camilón Vistaza Yo llevo una parte Yo soy esa vena que lleva la paz ¡Eyes! 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 ¿Qué es lo que quiere que quiere papá? ¿Qué es lo que quiere que quiere mamá? ¿Qué es lo que quiere que quiere papá? ¿Qué es lo que quiere que quiere papá? ¿Qué es lo que quiere papá? ¿Qué es lo que quiere papá?